¿Tienes que ir a la aldea o en el bosque? ¿A que mar? ¿A que se dio nunca? Te voy a buscar y morirme allí después Y si entonces te bailarás conmigo Y chularás cuando me sufrí Pues sin dudas, mi vida me da Como yo placeré por ti Y si pudieras ser tu Dios Y si pudieras ser tu Dios Quiero salvarte a ti mil veces Y si, pues sin dudas Y si supieras la matura de ti Te viere y me mata por ti Y qué más da, mirarte al final Lo que importa es que te quito Y si pudieras ser tu Dios Y si pudieras ser tu Dios Y de salvarte a ti mil veces Muertes el sentise ¡Gracias! 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 ¡Gracias!